Desde el colegio comencé cantando, en concursos, ya después lo cogí un poco más en serio, tomé clases de técnica vocal y me fui por la parte de la ópera. Ya cuando me iba a graduar del colegio tenía que escoger una carrera y dos meses antes de tener que escoger me decidí por estudiar periodismo, pero seguí haciendo música, cantando en bares al mismo tiempo que estudiando la carrera, entonces la verdad fue que me gradué de la carrera y decidí quedarme con la música. No me he casado todavía con ningún género, me gusta interpretar algunos géneros, entonces comencé con el pop electrónico, ya después hice una canción para una serie de televisión y después hice un EP con cuatro canciones y ahorita vengo con este sencillo que se llama Cobarde Amor, es una canción entre bolero y ranchera, me gustan mucho los dos géneros, el bolero creo que es mi género preferido para interpretar, entonces por eso escogimos Cobarde Amor para que fuera mi último sencillo. Es una canción que habla de desamor, de desilusión, de tristeza de una pareja que ha terminado por culpa de uno de los dos, pero la otra persona quería una historia más larga y al final la conclusión es que el que pierde es el que la cambió por otra. Hicimos el video aquí en Bogotá y a las afueras de Bogotá, a mí se me metió que tenía que ser en un solo día, si fueran 24 horas grabando la canción porque quería que fuera como el mismo sentimiento, el mismo feeling, la misma cara, porque al otro día la cara amanece diferente, entonces lo grabamos en 23 horas y un poco quiere mostrar esa tristeza de este caso mía, que yo viví esa historia, de hecho cuando lo grabamos yo estaba viviendo esa historia y lloré grabando la voz, entonces es algo muy muy real. Sigo trabajando en Cobarde Amor, pero sí, ya estamos preparando el nuevo sencillo porque toca estar trabajando todo el tiempo, entonces sí, estamos preparando un nuevo sencillo. Cada 15 días tenemos un cover nuevo en el canal de YouTube para que los seguidores tengan material nuevo todo el tiempo y también estamos trabajando en una presentación que viene ya casi, que va a ser un acústico, guitarra, piano, voz. Todas mis redes sociales y mi canal de YouTube son anaromusic o bueno, arroba anaromusic para que estén muy pendientes, ahí va a estar todo, las nuevas presentaciones, los nuevos covers y el nuevo sencillo que ya estamos trabajando en él. Podríamos reemplazar, qué cobarde fue tu amor y qué fácil has cambiado tu manera de querer.